En el 2014, cuando yo primero escuché el término Bitcoin, estaba haciendo la maestría en sistemas de información, la Universidad de la Florida, y pues con los que estudiaba mencionaban Bitcoin, pero nunca, en ese entonces no aprendí, no me dediqué el tiempo para estudiar ni comprar en ese entonces. En el 2014 estaba más o menos 300, 500 dólares. Ahorita, ¿alguien sabe en cuánto está Bitcoin ahorita mismo? Si no estoy mal. Cerca de los 41 mil dólares. O menos, que estaba en el 2014. Llegó a estar el año pasado, casi 70 mil. Ahorita está, bueno, 41. Y sí, como ven, se ha valorizado muchísimo. Entonces, ¿qué es Bitcoin? Bitcoin básicamente es una moneda digital que sirve para comprar, vender cosas y también para preservar y crecer el dinero. ¿Por qué? Porque pues es escasa, solo hay 21 millones de Bitcoins en el mundo, o bueno, van a haber. Ahorita hay casi 19 millones y el total que se van a crear, no van a haber más, no van a haber menos, va a ser 21 millones de Bitcoins. Y se estima que en el 2140 es donde, sí, donde se van a crear. Entonces, pues todavía queda muchísimo tiempo. Y bueno, aparte de eso, Bitcoin tiene como dos conceptos importantes y por eso también es tan popular. El primero es que es algo descentralizado y esa palabra la van a empezar a escuchar más cuando entren a las criptomonedas, a los NFTs y en los próximos años. Entonces, algo descentralizado significa que no tiene un gerente, que no tiene un presidente, que no tiene nadie que lo dirija. Como un banco o un gobierno tiene un presidente que diga lo que se tiene que hacer, lo que no se tiene que hacer, Bitcoin no lo maneja, digamos, una persona. Lo maneja la red de personas, todo el mundo que contribuye a Bitcoin, de alguna forma son los que dirigen el futuro. Entonces, es algo descentralizado. Entonces, le da más poder a la gente y menos poder a los gobiernos, a los bancos. Y otro concepto también muy importante es que es basado en la tecnología blockchain o de cadena de bloques. Entonces, esta tecnología básicamente permite que se hagan transacciones en segundos a muy bajo costo y sin terceros, sin intermediarios. Entonces, yo le puedo mandar Bitcoin a alguien ahorita que esté en Japón y en un par de minutos y con muy bajo fee lo va a recibir. Entonces, no voy a depender de un banco, no voy a depender de Western Union o algo así para realizar transacciones online y por eso le da más poder a la gente. Y por eso gobiernos, sí, como en China, tratan de prohibir Bitcoin, las criptomonedas, porque saben que eso le puede dar más poder a la gente. Y no vamos a depender, digamos, de los bancos. Los bancos a uno le cobran un interés altísimo cuando quiere sacar un préstamo, pero si quiere ahorrar no te pagan nada. 0.0% cuando tratas de ahorrar, pero con las criptomonedas, las tasas de interés, si quieres ahorrar, va a ser muchísimo más alta, 6 hasta el 10% en algunas criptomonedas se pagan o más. Y si quieres sacar un préstamo, también va a ser muy bajo el interés, 1% o hasta menos. Entonces, pues tiene mucho más sentido usar estas entidades o las criptomonedas que digamos los bancos tradicionales. Y bueno, para seguir con la historia, en el 2014 yo no compré. En el 2017 entré a trabajar en una empresa de tecnología donde trabajo ahorita y ahí otra vez volví a escuchar sobre las criptomonedas. En el 2017 ya estaba un poco más evolucionado, digamos, el mercado. Ya salieron otras criptomonedas, había más formas de comprar cripto. Desde el celular se podía comprar. En el 2014 era muy difícil. Y bueno, en el 2017 sí me dediqué a aprender más de este tema. Y ahí fue cuando encontré, pues, a Ethereum, que es básicamente la segunda criptomoneda más grande después de Bitcoin. Pero la diferencia es que Ethereum tiene mucha más utilidad. Ethereum sirve para muchas cosas. Sirve para crear o vender los NFTs. Ethereum también sirve para crear smart contracts, contratos como digitales e inteligentes. Y para crear aplicaciones descentralizadas. Entonces, tiene muchísima más utilidad. Y por eso mi primera moneda fue Ethereum. En el 2017 estaba como 300, 400 dólares cuando la compré. Ahorita está a 3,000 dólares. Y bueno, llegó a estar como casi en 5,000 dólares el año pasado. Y estoy casi seguro que va a volver a llegar a los 5,000 o más. Porque es algo que se usa mucho y que es deflacionario. En contraste como el peso o el dólar, que es inflacionario. Porque cada vez imprimen, digamos, más billetes. Los gobiernos, como el 70, 80% de los dólares que existen se crearon en los últimos años. Porque el gobierno sigue, sigue imprimiendo dólares. Entonces, pues, hay mucho en circulación. La inflación sigue. Y pues, eso hace que las monedas como que cada vez alcancen para menos. En cambio, Ethereum y otras monedas son deflacionarias porque se queman todos los días esas monedas. Como que se eliminan, digamos, del mundo. Entonces, cada vez hay menos, pero existe más demanda por la moneda. Entonces, eso va a hacer que suba de precio mucho más en los próximos años. Y bueno, en ese entonces sí compré Ethereum y otras monedas. También compré un poco de Bitcoin. Digamos, no compré un Bitcoin completo porque estaba como en 10.000. Pero, pues, lo que tienen que entender es que uno no necesita tener 10.000 dólares o pagar todo por una criptomoneda. Puede empezar desde 10, 100 dólares lo que tenga. Y le van a dar como acordes 0.001 Bitcoin dependiendo de lo que uno pague. Y así como que cada vez que tenga dinero, invertirle. Y bueno, en el 2017 sí compré varios Ethereums. De otros también de Bitcoin y Litecoin. Y luego se vino la baja. Como dos, tres años que el mercado básicamente se cayó. No hizo nada. Y entonces, pues, en esos momentos hay dos opciones, ¿sí? Pagar, digo, vender y como no ganar nada o, sí, perder. O esperar o lo que muchos llaman como holdear, hold. Básicamente, pues, aferrarse a las monedas y esperar que en algunos años vuelvan a subir. Porque el retorno va a ser mucho más grande. Y, pues, eso fue lo que, sí, lo que hice. No necesitaba la plata. No quería vender en esos años porque, pues, iba a perder. Y, entonces, básicamente dejé las monedas quietas. Y ya el año pasado, digamos que surgió otra vez. Entonces, las criptomonedas volvieron, digamos, a renacer y mucho más fuerte. Y, entonces, otra vez empecé a estudiar más sobre el tema, a invertir, a hablar con más gente. Y, pues, me di cuenta que, de verdad, sí es algo que se va a quedar. Es como que se me aumentó la convicción. Entonces, empecé a meterle mucho más dinero, mucho más tiempo, horas y horas estudiando. Y, sí, surgieron más criptomonedas con muchas más utilidades. Digamos, surgieron competidores de Ethereum que hacen prácticamente lo mismo, pero más rápido. Los gobiernos del mundo empezaron a estar como más favorables. El Salvador adoptó Bitcoin. Entonces, ya en El Salvador uno puede comprar, digamos, en las tiendas, en la esquina. Uno puede pagar con Bitcoin porque allá ya es legal. Entonces, los negocios, McDonald's, Starbucks, todos tienen que aceptar Bitcoin para que la gente pague. Y, bueno, las empresas grandes del mundo empezaron a comprar Bitcoin. Empresas públicas de Estados Unidos empezaron a comprar Bitcoin. Y, pues, si ellos lo están haciendo, si la gente que tiene empresas grandes de tecnologías empezaron a invertir criptomonedas, pues, también es por algo. Y eso me llevó también a estudiar más del tema. Y, básicamente, así llegué a los NFTs, que es como otra parte de otra utilidad de las criptomonedas, pero con muchísima más utilidad. Un NFT es básicamente un activo digital único en el mundo, ¿sí? Entonces, así como existe la Mona Lisa, que está en el museo en París, es la única de esas que existe en el mundo. También hay NFTs, pinturas, fotos, música, que se registran en el blockchain. Y eso hace que sean como las únicas en el mundo. Y lo bueno de esto es que se puede saber cuándo fueron creados, quiénes las han comprado, por cuánto han comprado esos NFTs, cuánto es el valor mínimo que está ahorita, y se puede vender, básicamente, a cualquier persona en el mundo. Entonces, los NFTs tienen muchísima utilidad. Les voy a dar como unos ejemplos para que tengan idea de, digamos, de todo lo que se puede hacer con un NFT, ¿sí? Básicamente, digamos que hay un nuevo músico, ¿sí? Un nuevo músico que está saliendo al mercado y quiere crear su disco, como crear su producción. Entonces, tiene en el mercado, digamos, normal, tiene una opción, ¿no? Ir a las disqueras, a las productoras y pagarles mucho dinero o que ellos te quiten 30, 40% de todas las ventas de los discos. O crear NFTs, digamos, este músico puede crear 5,000, 10,000 NFTs y venderlos a sus fans que están con él desde el principio. Y venderles estos NFTs a la gente que lo apoyan desde el principio, desde que apenas está saliendo del barrio. Y con esa plata que gana de los NFTs, él puede crear, crear su disco, hacer su producción. Y ya cuando vaya avanzando en su carrera, con las ganancias de esos discos, de sus producciones, va a poder, como digamos, darle 2% a la gente que lo apoyó. Entonces, la gente también va a estar feliz de promocionarlo porque a ellos les va a ir bien, si al músico le va bien. Y el músico también va a estar feliz porque va a saber quiénes lo apoyaron desde el principio. Va a poder, de alguna forma, darles dinero a ellos. Y pues tiene muchas opciones que puede hacer. También puede hacer conciertos privados para los que tienen el NFT. Y sacar, digamos, un disco, una canción solamente para los que tienen el NFT. Entonces, hay muchísimas, muchísimas posibilidades. Digamos también que alguien tiene una tienda de ropa o algo así. Que quieren sacar una línea. Tienen una tienda de ropa para bebés. Quieren sacar una línea de ropa para adultos. Pueden crear 5.000 NFTs y los venden a la comunidad que ya tienen. Atraen nuevos clientes. Y luego a la gente que compra esos NFTs. Les pueden dar descuentos en sus ropas. Una línea súper especial. Les pueden dar también algún porcentaje de las ganancias. Entonces, básicamente, se crea una comunidad y se crea como una relación más cercana entre los creadores y la comunidad que soporta los NFTs. Y la idea es como ayudarse entre todos a salir adelante, surgir. Y, pues, sí, no depender tanto de, digamos, de bancos, de otras empresas que lo requieran a uno. Entonces, les voy a mostrar la página como principal donde yo compro los NFTs ahorita. Y es como la más usada ahorita en el mundo. Van a salir más, pero ahorita está la... Ahí pueden ver la pantalla. Sí. Vale. Bueno, es OpenSea. Se llama la página. Entonces, aquí, básicamente, se pueden crear o vender NFTs. Entonces, para los que dibujan, para los que toman fotos, los que hacen música fácilmente, pueden, pues, subir acá todo el arte, las fotos, la música. Y ustedes le ponen el precio mínimo que quieren venderlo. Y se pueden vender. Bueno, claro, no es tan fácil venderlo. Hay que tener como una estrategia. Pero esa es la idea. Y lo que yo hago es que, pues, me meto aquí a los rankings. Y, básicamente, aquí te van a mostrar las colecciones, los proyectos más populares de los últimos 7 días, 24 horas. Todo va a estar basado en Ethereum. Todos estos NFTs se compran con la criptomoneda de Ethereum. Entonces, por eso, pues, también tiene mucha utilidad esa moneda. Y lo que yo hago es venir acá a ver los que están como en mi presupuesto de Ethereum. Sigamos, si tengo menos de un Ethereum, entonces voy a mirar los que, sí, valgan menos de un Ethereum. Y luego les voy a hacer una investigación, pues, más profunda. Este es un proyecto que yo vi, no lo compré. Lástima, pero cuando yo lo vi hace 3, 4 meses, que estaba analizando varios, estaba a un Ethereum, básicamente. Ahorita está a 15 días de los proyectos como más emblemáticos de NFTs ahorita. Y va a seguir, la verdad que estoy viendo. El arte es muy bacano y tiene un equipo que hacen cosas muy chéveres. El otro que sí compré, lo compré con mi hermana, es este, de Boss Beauties. Me pasé, la verdad, horas como haciéndole el research a este proyecto. Y lo compré cuando estaba 0.14. Ahorita, bueno, llegó a estar más de, más de dos, casi tres Ethereum, llegó a estar. Pero no lo vendí porque la verdad tiene, esto de los NFTs apenas comienza, ¿sí? O sea, esto apenas está comenzando. Y lo que va a venir es mucho más grande. Entonces, todos los que están ahorita, digamos que todavía estamos temprano. O sea, ahorita menos del 1% del mundo tiene NFTs. O sea, prácticamente nadie. Entonces, cuando la gente, todas las masas de verdad empiecen a comprar NFTs, estos NFTs, digamos como este, que tienen una comunidad, que tienen, este NFT tiene partnerships con Marvel, con los de las películas, todavía no nos han dicho qué van a hacer con Marvel, pero tienen un partnership con ellos. Tienen partners con bastantes famosos. Fue el primer NFT que, que pusieron en Wall Street. El primer NFT como el cuadro que van a poner en las Naciones Unidas. Entonces, tiene de verdad que mucho potencial. Y bueno, aquí ustedes pueden ver como la, la actividad. Pueden filtrar los últimos 90 días, el último año, para ver cuánto, digamos, cuánto ha subido, cuánto se ha valorizado el volumen, si la gente ha dejado de comprar, cuándo ha comprado más. Y bueno, la idea es, sí, no comprar en el pico. Comprar cuando esté por aquí. Ahí más o menos fue cuando compré yo. Y, nada, otro proyecto también muy chévere que compré hace poco tiempo con mi mamá. Y bueno, este me lo, me lo dijo un amigo, un parcero. Es de una niña de 13 años. Una niña de 13 años, básicamente dibujó estas muñecas. Y, la verdad, le fue muy bien a la niña. La han llevado como a revista, a la revista Time, para que dibujara, digamos, más de sus NFTs para ellos. Entonces, es una de las primeras niñas, de las primeras mujeres que crearon NFTs. Y, pues, la idea es que va a ser, va a tomar mucho valor, porque esa niña apenas está comenzando, su arte se va a valorizar muchísimo más en los próximos años. Y, bueno, sí, yo lo compré hace tres semanas, más o menos. Estaba 0.3 Ethereum y ya ahorita casi que se dobló. Y, bueno, así hay muchos proyectos. Obviamente, uno no le puede pegar a todos. También va a perder con algunos. Pero, el potencial y, aparte de, bueno, digamos, de comprar esta foto, estos NFTs, la idea es que tú haces parte de una comunidad cuando compras el NFT. Entonces, algunos te van a dar, digamos, regalías o te van a dar NFTs gratis. Te van a dar como más beneficios. Es, básicamente, pertenecer a un club cuando compras un NFT. Y, bueno, les voy a mostrar ya el último, que es como el más, digamos, el más famoso, el más caro, que lo van a ver por todos lados si entran a los NFTs. Y es este, el Bored Ape Jax Club. Y ahorita está 100, 100 Ethereum. O sea, muchísima, muchísima plata. Y este NFT, o sea, el año pasado, hace, sí, menos de un año, está a menos de un Ethereum. O sea, ha crecido 100 veces en menos de un año. Y la verdad es algo brutal. Ahorita, pues, demasiado caro ya para comprar. Pero se hizo también famoso más o menos porque los, digamos, Neymar, Justin Bieber, Serena Williams, compraron de estos miquitos. Entonces, se hizo súper famoso. Y, de alguna forma, los NFTs también le dan estatus, digamos, en el mundo digital. Porque ya, pues, cuando empiece más lo del metaverso, lo del mundo digital, la gente ya no va a mostrar su estatus, digamos, con un Ferrari, con una casa digital. Digo, con una casa, una mansión en Beverly Hills. Sino van a mostrar el estatus, el poder que tienen con los NFTs. Entonces, digamos, de alguna forma, estos, la gente que pone estos micos en sus perfiles, sí, de Instagram, de Twitter, de alguna manera muestran, sí, que tienen estatus, que tienen dinero. Y, bueno, al final, los NFTs también van a ser como nuestros avatares o van a servir dentro del metaverso, que eso ya es, bueno, otra llamada diferente. Eso es algo más complejo que apenas está empezando, pues, pero para allá vamos. Y, sí, la verdad que es demasiado lo que se puede hacer con los NFTs. Es algo muy chévere. Es, pues, sí, más emocionante que las criptomonedas, porque se hace parte de una comunidad. Pero, pues, hay que empezar por las criptomonedas igual para comprar los NFTs. Y, bueno, ya eso era lo que les quería mostrar de los NFTs, las criptomonedas. La verdad, esto apenas está empezando. Ahorita es como invertir en las criptomonedas, invertir como en Google, en Yahoo. Sí, todas las empresas de Internet en el año 2000. Y, pues, en los NFTs, es invertir como, digamos, cuando Picasso estaba empezando o algo así, de alguna manera. Entonces, pues, lo mejor que se puede hacer es aprender. Aprender muchísimo y tomar acción. Y, bueno, empezar a invertir. Entonces, ahorita les voy a dejar un link para los que quieran luego como agendar una llamada conmigo, hablar más del tema, si les puedo colaborar. Y, nada, solo les quería mostrar este mundo que, la verdad, es muy chévere. Y, bueno, si uno le dedica tiempo, también le puede ir muy bien financieramente. Y, entonces, ya les pongo el link y, si alguien tiene alguna pregunta, puede dejarse. ¿Cuál es la mejor plataforma para comprar cripto? Depende del país, yo diría. Digamos, en Estados Unidos, lo que más, pues, la que más me ha parecido mejor ha sido Coinbase. En Colombia, la que más usa la gente es Binance. Entonces, depende del país. Binance está por todo el mundo. Entonces, se puede usar esa. Pero, si se puede usar Coinbase, me parece que es como la mejor y también es muy segura. Con esa fue la que yo empecé y con la que hago la mayoría, Coinbase. ¿Cómo se pueden comprar? Pues, sí, por medio de estas plataformas, digamos, que tú transfieres dinero de la cuenta del banco a Coinbase, a Binance, a estas plataformas. Y, ya en esta plataforma, tú cambias, digamos, tus pesos, tus dólares, por la criptomoneda que deseas. ¿Cuál cripto recomendaría? Depende como cuán, si quieren, sí, arriesgarse, si quieren ser más conservadores. Pero, digamos que ahorita, Solana, yo creo que es de las mejores. Básicamente, es como la competencia de Ethereum, pero es mucho más rápida, tienen menos costos y está creciendo también bastante. Entonces, creo que Solana sería la que recomendaría. El gas fee, ¿cuántas son las tarifas? Bueno, el gas es algo que uno paga cuando compra cosas con Ethereum, cuando hace transacciones con Ethereum. Tienes que pagar un gas, como un fee extra, por esas transacciones en Ethereum. Y, pues, las tarifas varían mucho. Lo que yo hago es comprar, digamos, en la noche, cuando no hay tanto volumen, no hay tantas transacciones, como después de las, no sé, 9, 10 de la noche, o los fines de semana. Normalmente, el gas, esas fees de Ethereum son más baratas. Entonces, ahí es donde yo compro los NFTs o hago esas transacciones. Ahí les puse el link para agendar la llamada, los que quieran luego hablar más sobre el tema, los que quieran empezar a invertir, a tomar acción.